Hola qué tal amigos de todos en mi canal de este nuevo video de Kittredomance.com Bueno, les traigo la ultima batalla de Dragon Ball Z que será entre los dos rivales de la saga Goku vs Vegeta bueno Goku 1 2 y 3 contra Vegeta 1 2 o 1 2 y y Majin Vegeta supongo, jeje vamos, voy a comenzar a pelear ok perfecto si vamos a comenzar ya de una vez matemos no entre nosotros 20 vegeta vegeta melita sin ok ven oye no puedo creer que los que los vegeta son más fuertes que el que busco aunque muere 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 facilito lo vamos a ver acá no te vas a escapar no suficiente no te vas a escapar que te dije que no 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 me van a matar tan rápido va ok aguante aguante no 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 aguanten 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 por favor no por favor son suya gines son superiores a vegeta hay demonios ya me mataron ya que por favor por favor no 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 aguanten aguanten hay una pelea inmensa o creerlo vamos vamos aguanten aguanten la tela aguanten la tela vamos vamos por favor ya estamos a la mitad vamos a hay no disminuyan no disminuyan aumenten aumenten los azul aumenten los azul eso es eso es vamos somos como coco vegeta no es nada vamos a ver que esto es una miseria de que esto es un gusano insecto vamos ataque en ataque sí 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 bien te voy a lanzar mi mejor camión desmejada puf explota ok perfecto lo de hecho para tratar para atrás y voy a lanzar la entidad más indecido hay demonios tratamos toma no van a intentar verme de nuevo sus golpes extraños que me disminuyen la barra de de balance por balance balance de poderes no me van a cagar el día ni la noche tampoco a ver perfecto vamos vamos eso llena te llena te llena te llena te llena te si bueno la gente llama tarda mucho así que así que duérmense un ratito y después despiertas o adelante en el vídeo la mentira no lo hagan ese es un momento especial tienen que ver toda la batalla completa entre goku y vegeta a ver sí 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 pero apuerte con eso por favor wow cuadritos de aquí ok la plata la cola de disco de brilla mira luego de hablar por vio y explotó sea tan gracioso pero vale la pena ok me voy de nuevo Me ha acatarado Ah, no, no Que no se mueran, que no se mueran Eso, eso, resistan por favor Resistan muy bien Porque no voy a tolerar Que me golpeen a este Goku Y menos este piezo de gueta Que no sirve para nada Vamos, vamos Sí, listo Ahora un Kamehameha Y se acabó Mata a la gueta por favor Mátalo, mátalo Sí, muerto Ahora voy a usar a otro Kakaroto No, este no, sino este, excelente Y Ven acá, eso es A ti te quería ver Ven acá, jaja Patada, patada Golpe, patada Golpe Y Patadas Y golpe Mira, por allá Bien lejos, no sé si lo lograron ver Si no, pues retráselo un poquito Y verán al Al Kakaroto Transformado en Kaioken Kaioken Bien Esta cancióncita tan rara Si, escuché la canción Si, escuché la canción Si, escuché la canción No lo voy a permitir No lo voy a permitir No lo voy a permitir, por favor Son dos contra una Eso, eso Acaben con él Acaben con él Rápido Ok Toma Muere Ok Toma Muere 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 Y Toma Si Teco Teco Ja Pum Bien, ahora solamente falta un camión Amejita Solo nomás Y listo Que Cuanta emoción Voy a derrotar a la peguita Bueno, Vegetta Aquí tienes lo que querías Una pelea Solo con Goku Bueno Varios Vegettos Contra varios Goku No te puedes quejar Siempre que existes esta pelea Y por siempre Bueno Se puede reflejar allí Excelente Justamente cuando nos vamos a quedar los dos Sin energía Los dos Ja Ja Wow Que genial Listo Ahora ya se Se jodió Se jodió todo Ahora vamos contra Contra el otro Tarado Aquí Uh Fallaste Ya Déjame Ok Te detuve Vieron el Kaioken Eso es Eso es Atáquenlo 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 Si Bien Vamos a ver Que ataque tiene Goku Lo agarras por un pie Ya En serio Eso es todo Ay por favor Goku Fase 3 Eres una porquería Le dije lanzarle No sé El golpe del dragón El golpe supremo del dragón Milenario Con un poquito de gorila Con Osaru Algunos se han preguntado Que significa la palabra Osaru No Puedes buscarlo por wikipedia Porque yo tampoco sé Y por favor Dejen eso en la caja de comentarios Que significa la palabra Osaru Será gorila Será Saiyan gorila O será Gorila gigante No lo sé Guau Miren cuánto aquí Uy Explotó Todo lo que está De atrás Y lo peor Es que creo Que solamente Tiene dos técnicas Este Goku Claro Aquí en Dragon Buttheta Legends Obviamente Tiene muchas más En Budoketien Kaichi Etcétera Etcétera Inclusive Creo que No Bueno En Dragon Ball Final About Creo que no se consiguiese Este Goku Ni siquiera En chiquito Que chinga No, no, no Ok Métele, métele Ay, demonios Yo quería darle un golpe Y se arriba Paf No, eso es bien fuerte Ay, es en serio Si, solamente tiene dos ataques Que chingbo O sea que prácticamente Lo matas Comiendo piso Y explotando por allá abajo Como que se le lanzara poder O algo así Que tuvieran minas en el piso Bueno amigos de YouTube Espero que les haya gustado Este final O este Medio aburrido final Porque Goku Fase 3 es una porquería Este es de Dragon Buttheta Legends Misiones especiales Y esta es la número 30 Por fin También pudimos acabar Por completo Después de 3 horas Y 8 minutos 24 segundos De puro juego Aunque Este Se varió bastante El tiempo Porque a veces me equivocaba No guardaba bien el video Cosas así Etcétera Etcétera En fin Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Por favor comenten Compartan con sus amigos Y Veamos que pasar al final A ver No veo nada Oh Los créditos Genial Bueno Mientras tanto Vamos a ver los créditos Porque son interesantes Miren Lean Lean Por favor Lo que dice Es excelente Es excelencia Es Es No sé Qué coño dice Gracias por jugar Supongo Pues de nada Me gustó tu juego Muy bueno Dragon Ball Z Me imagino que dice Legends Y ahí Cast Mira Goku Genial Hola Goku ¿Cómo estás? Todo bien Chévere Fino Eres tú Vale Por desgracia No tiene una cancioncita De fondo Porque este juego De Dragon Ball Z Legends Supongo que es Pirateado Bastante Pirata Este juego Solamente Tiene canciones De Bueno Música de fondo De pelea Y las voces De los golpes Que se dan Tipo de metralleta Ahí están Todos los personajes Estoy seguro De eso Porque acabo de ver 18, 19, 20 Y esos son los androides Así que Me supongo Que todos ellos Son Esos son los nombres No sé Qué coño dice ahí En fin Por favor Un traductor Nada Nada Ni siquiera Ni siquiera Eléctricas Abajo Nada Mr. Stone No sé por qué Está Mr. Stone Ahí Si ni siquiera Lo usé Para pelear En fin Salvo en la tierra Ahí está Arma Jin Buu Pao se ve genial Esa imagen Me gusta Esa imagen Si está genial Que cool Trunks Oye Trunks El del futuro Genial Y con su espada Oye Quisiera un mono Así O un pantalón Así como el de Trunks Ese traje de Vegeta No me gusta La verdad No me gusta Porque Creo que es Único traje O algo así Ese de Vegito A ver No Tampoco me gusta Claro A Vegito Se le queda bien Pero a mí No me quedaría bien Se casó Los guantes Esos sí me gustan Y de Goku Quisiera todo Su ropa de entrenamiento El fin Ay que chimbo Hasta luego Goku Nos vemos Y también nos vemos Amigos de Youtube Aunque no Vamos a ver Que pasa por aquí Un nuevo menú Un nuevo coso Nada ¿Escucharon? Porque yo sí No soy loco A ver Un cambio Algo así Nada Hola Hola Hello Hola Bueno Supongo que fue todo Este Hasta un próximo video Amigos de Youtube Chao Chao Pásenla Muy bien